Esa marca el inicio de nuestra columna, hoy me voy a tomar la primera parte del programa de salir por arriba para hacer una columna, creo que hay muchas cosas muy importantes que hay que resaltar. Lo más importante de la semana pasada y del sábado pasado es que hay un gobernador que tomó el toro por las astas y está dispuesto a abrir el canal Magdalena y esta pelea del canal Magdalena no es una pelea provincial, no es una pelea que solamente sirva para una campaña de Axel Kicillof, no, no. Y además yo apoyo eso porque lo venimos apoyando desde el año 2020 cuando creamos la Mesa por la Defensa del Paraná sobre la base de todas las organizaciones que existían en ese momento, Frente por la Soberanía, Movimiento Nacional por la Soberanía Nacional, el Manifiesto Argentino, bueno. Bueno, varias agrupaciones, nos juntamos en una sola sin desechar que cada una de las otras fuera haciendo sus actividades, la CT autónoma y logramos unir a todas las centrales sindicales en la defensa del río Paraná, impidiendo que el dragado y balizamiento se fuera a la profundidad que hoy le dio finalmente Milley, que esa era la propuesta que tenía Sergio Massa, y darle salida por punta a Indio, para los que no conocen, viene el Paraná, dobla hacia la izquierda, de una manera transversal al río de la Plata y se va al puerto de Montevideo. ¿Por qué? Porque desde los puertos de Rosario, que están todos privatizados, son muchos puertos, no es que es uno solo, y el puerto de Uruguay están manejados por empresas extranjeras, las que manejan logística, las que manejan los grandes barcos y las que concentran qué mercadería sale y cuál no. Y además, cobran peaje, y Argentina no tiene salida al mar. Argentina, los buques que vengan del Paraná, tienen que ir a Montevideo si después quieren ir a la Patagonia, hacer la cola, pagar el peaje, y esto es una locura. Entonces, hicimos toda una campaña para lograr que se comprendiera la importancia del Canal Magdalena. El único dirigente que recibió a todas estas organizaciones fue Axel Kicillof en el año 2020, 2021 quiero decir. Tuvimos una linda charla, se le explicaron todas estas cuestiones, no digo que él las desconociera, pero no era una causa que él tenía como propia. El Paraná, tomó esa causa, viendo la importancia geopolítica que tiene la apertura del Canal Magdalena, y se puso a la cabeza para impedir que la hidrovía, para nosotros el río Paraná, quedara en manos extranjeras, lo hizo desde la organización que integraban todas las provincias que están a la vera del Paraná, dio pelea allí, con la Administración General de Puertos, y bueno, todas las discusiones que se dieron allí, y pidió que se abriera y se hiciera el dragado y balizamiento del Canal Magdalena. Casi lo logra, si no fuera porque Massa y Alberto Fernández nunca le dieron los recursos económicos, que son mucho menos que los que implica el dragado y balizamiento de Punta Indio, que ese lo hacemos gratis para los uruguayos, no los uruguayos, perdón, para Cato Ennaty, que es la empresa belga, que maneja el puerto de Montevideo, porque si acá nos hiciéramos una reunión entre los trabajadores uruguayos, argentinos, y los gobiernos en serio, nacionales y populares, el resultado sería otro. Pero lo manejan empresas extranjeras. Contra eso está peleando Axel Kicillof. Él mismo la semana pasada, para darle fundamento, dijo, en un acto que realizó el día sábado, preparado desde hacía muchos días, donde estuvo el presidente del Puerto de la Plata, José María Lojo, los intendentes de la región capital, Gagliardi de Berizzo, Mario Seco, Julio Alac y Jorge Ferraresi de Avellaneda. También estuvo Verónica Magario, Cristina Álvarez Rodríguez, Esteladía, André Larroque, Walter Correa. Pero una frase muy importante que dijo Kicillof es, Manuel Belgrano ya había dicho que el Canal Sur, lo que hoy llamamos Canal Magdalena, era la vía para unir los puertos del Paraná con los puertos del Atlántico. Ese Canal Sur es el que tenemos que priorizar. Tener el canal es tener la soberanía que hoy no tenemos. Y esta es la palabrita clave de por qué intentar hacer el Canal Magdalena es una resistencia al imperio, una resistencia a las decisiones que se toman en la Bolsa de Comercio de Rosario, que se toman con Cato de Nati y que tienen cabeza en las grandes empresas multinacionales. Por eso es un hecho de soberanía, un hecho de resistencia, que nosotros apoyamos. Todos los que dimos pelea por el tema del Paraná y la vamos a seguir dando, estamos apoyando esto. ¿Esto quiere decir que somos kicillofistas? No. Pero si los gobiernos, como el de Axel Kicillof, toma una bandera de carácter soberano, una bandera de resistencia al intento de Millet y de las grandes empresas multinacionales y de los fondos de inversión, sería poco serio y desleal no apoyarlo. Otra cosa es la disputa a posteriori. Pero hoy ningún argentino que realmente respete la soberanía puede quedarse afuera del apoyo a la realización del Canal Magdalena. Inclusive aquellos que están en Misiones, que están en Chaco, en Formosa, en Entre Ríos, en Santa Fe. Porque este no es un negocio para la provincia de Buenos Aires. Es un negocio, entre comillas, soberano para todos los argentinos, manejado por el Estado, por los estados provinciales, a favor de que haya una salida al mar de Argentina sin necesidad de tener que pasar por el canal de Punta Indio y por Montevideo. El canal es más seguro, tiene 150 metros de ancho, frente a 100 que tiene el canal de Punta Indio que va a Montevideo, lo que beneficiaría que los productores no solo de la provincia, sino de toda la franja central del país. Por ese motivo el canal empieza a cosechar apoyo de dirigentes de otras provincias, como Guillermo Carmona. Hay que seguir convirtiendo esto en una causa nacional. No es un problema de la provincia de Buenos Aires. Hay que federalizar la disputa por la realización del Canal Magdalena. Y lo más importante de todo esto es que el propio Axel Kicillof dijo que si no, mi ley y el gobierno nacional no le dan la plata, lo va a hacer la propia provincia. Y ojalá sea en alianza con otras provincias que van a salir beneficiadas, como la provincia de La Pampa, como si está en el centro del país. Sí, pero por ese camino pueden salir sin necesidad de tener que ir a Rosario. Pueden ir al puerto de Bahía Blanca, pueden ir al puerto de la provincia de Buenos Aires que le queda más cerca, pueden las provincias patagónicas aprovechar sin pagar peaje, abaratar costos. Digo, es impresionante todo lo que se podría hacer si se hace el Canal Magdalena. Esto era lo primero que quería decir en este día lunes, porque se genera mucha confusión cuando el mismo día y casi a la misma hora se hace otro acto con otra idea y no se termina apoyando esto. Pero para hablar de eso le pido a Miguelito que ponga una de las frases que dijo Cristina, tal vez la más irritativa contra lo popular, que dijo Cristina Fernández en su discurso del día sábado. ¿Cuál es el problema de este presidente que dice que el Estado no tiene fallos, que los empresarios son héroes? El problema es que tiene que es muy dogmático y entonces él quiere acomodar la cabeza al sombrero. No, presidente, cuando el sombrero no entra no achique la cabeza, agrande el sombrero. Es por ahí. Es por ahí. Es por ahí. Y si lo hace lo vamos a ayudar porque nadie quiere que le vaya mal. Porque si le va mal a usted le va mal a todos los argentinos. No hay mejor oradora. Dicen que en la Revolución de Mayo el mejor orador era Castelli. Bueno, en esta etapa de la historia argentina de los 40 años de democracia la mejor oradora es Cristina. Mejor que Néstor Kirchner, mejor que Raúl Alfonsín. Es la mejor oradora. Eso no se discute y tiene esa facilidad de mezclar bien el lenguaje popular con el lenguaje erudito e inclusive técnico. pero tiene algún inconveniente y yo quiero marcar mis diferencias con ese acto que hizo Cristina el día sábado superponiendo prácticamente a la realización del Canal Magdalena que hizo Kicillof en La Plata. Primero es un acto que se hizo de apuro segundo fue un acto organizado por la Cámpora toda la gente que fue la gente era de la Cámpora menos los dirigentes que fueron invitados y apareció y podíamos ver a Varadela Pérsico al mismo Kicillof al Cuervo Larroque bueno mucha gente y dirigentes la gente la puso la Cámpora eso sí estaba organizado de esa manera a tal punto suena irritativo esto y que parece siempre estar girando sobre lo mismo que se empezó a cantar nuevamente Cristina presidente esto se cantaba después del luchivuelve del operativo en defensa de Cristina para que no fueran enjuiciada cuando realmente lo que habría que haber hecho es hacer una buena buena campaña allá en el año 20-22 cuando se intentó matar la Cristina pero bueno no se hicieron marchas no se hicieron luchas por eso no importa para mí sí importa porque hubiera sido eso clave de tener no sólo a los autores materiales sino a quienes idearon eso que como dijo alguna vez la misma Cristina miren para arriba hablando de Estados Unidos pero fue un acto de la cámpora Cristina legítimamente conduce la cámpora lo que creo que está mal y esto es discutible es que confundan la cámpora con el peronismo el peronismo es mucho más grande que la cámpora y tampoco la cámpora se puede apropiar de la historia de las reivindicaciones de las construcciones que vienen desde el año 43 en adelante desde el 17 de octubre en adelante hay mucha historia allí y hay mucha construcción de un modelo de Estado que no se defendió el modelo de Estado que Menem apropiándose también del peronismo hizo privatizando todas las empresas que no deberían haber sido privatizadas y que aún en el gobierno de los Kirchner no fueron nacionalizadas ni reestatizadas y en el discurso de Cristina esto no aparece ella habla inclusive cuando habla de energía y esto lo supimos nosotros cuando estábamos en la CTA y lo trabajamos mucho que la privatización fue muy inteligente a favor de las empresas porque se dividió generación de energía transporte y Cristina lo marca el otro día transporte y distribución a los hogares en tres tipos de empresas diferentes cosa que si uno quiere nacionalizar o estatizar tiene que enfrentar tres modelos diferentes cuando antes estaba todo eso en manos del Estado de eso no habla Cristina porque Cristina no tiene como proyecto la reestatización de la energía en la Argentina que si hizo Evo Morales y que sostiene Arce a pesar de las peleas que entre ellos tienen entonces ¿cuál es el reproche? que el acto fue de la Cámpora que se trata de identificar Cámpora con todo el peronismo y eso no es así es una parte por el todo que está mal hecha Cristina habla de Mayra Mendoza se sienta con Mayra Mendoza cuando el protocolo hubiera dicho que además de la intendenta debería haber estado sentado en la cabecera del acto el gobernador de la provincia de Buenos Aires ella no menciona al gobernador de Buenos Aires que es Axel Kicillof y de alguna manera dice yo vengo a ordenar esto ¿qué es ordenar eso? la pelea que apareció entre el hijo jugando contra Kicillof y entonces ella se para por arriba de Kicillof y Máximo igualando a Máximo que nunca condujo ni una intendencia ni un centro de estudiantes con Axel Kicillof que es el único gobernador en serio que está dando pelea contra el neoliberalismo y lo desafía buscando apoyo popular con el tema del canal Magdalena no quiero decir pero es capcioso puede resultar capcioso que Cristina haga el acto el mismo día que Kicillof lanza un emprendimiento de eso y además no nombra no a Kicillof porque puede estar enojada con Kicillof pero sí la propuesta que Kicillof hace en defensa del río Paraná y de la salida al mar para la Argentina Cristina no habla de los jubilados no habla de los discapacitados no habla de los trabajadores solamente de un plan de lucha que comenzó el 26 de diciembre del 2023 un plan de lucha que siguió con el par con tribunales con el paro a congreso del día 24 de enero que siguió el 8 de marzo con el día internacional de la mujer en lucha contra los gobiernos como el de Emiley no menciona eso solo menciona el acto importantísimo que todos destacamos de los universitarios de la semana pasada tampoco mencionó el 24 de marzo ni que el 1 de mayo hay otro acto y ni que hay un paro el 9 de mayo entonces es importante que si Cristina va a agarrar la manija de nuevo después de meses de estar callada y de mandar documentos confusos apoyando la privatización del Banco Nación o atacando como hizo el otro día a los docentes por hacer paro lo dijo el otro día en el acto de Quilmes estando Varadela ahí presente digo sería bueno que si ella quiere agarrar la manija del peronismo asuma la conducción de todo el peronismo y lo democratice no que imponga como hace en la ciudad de Buenos Aires a Mariano Recalde en Provincia de Buenos Aires a su hijo y en la nación vaya a saber cuál es su propuesta si realmente la va a seguir adelante que estoy en contra de Cristina no discuto las cuestiones que creo necesario discutir con Cristina no podemos ir a una nueva derrota no unión por la patria de la que yo no me siento integrante sino todo el campo nacional y popular por adoptar cuestiones como esta de enfrentamientos entre su hijo máximo contra el principal gobernador que además ese día emprendía una lucha muy importante soberana de alto valor geopolítico así comienza este lunes de salir por arriba de la de la de la de la de la de la